mis amigazos del alma un saludazo muy brutal y desproporcionado atención bueno después de muchos años la verdad es que si hacemos un vídeo de preguntas y respuestas yo sé que muchos de ustedes no les va a interesar pero alguno que otro puede ser que se me pregunte algo y la verdad es que me gustaría mucho que me pregunten valga la redundancia cosas de hardware de software cosas incluso personales obviamente sin pasarse mis amigazos y yo no voy a elegir nada de que la más interesante de que todo esto y que lo otro no a mí todas las preguntas me van a interesar no sé cuántas serán ojalá sean bastantes para yo en un próximo vídeo responderles verdad mis amigazos o sea que en este vídeo ojalá me hagan las preguntas debajo aquí en los comentarios mis amigazos y yo no les voy a responder en los comentarios simplemente les voy a poner un corazoncito una cosa así y yo después en otro vídeo les voy a responder sus preguntas ojalá me puedan ayudar mis amigazos no necesariamente tienen que ser una pregunta por persona me pueden preguntar varias preguntas a la vez porque estaría interesante ir respondiendo cosas ya hace un tiempo atrás yo hice esto hice como dos veces esto y la verdad me interesó me gustó bastante lo hice bastante largo y si por milagro fueran muchas preguntas yo no lo hago un solo vídeo sino que lo haría en varias partes o sea en varias partes varios vídeos yo les respondo a ustedes así que bueno espero vamos a ver a cuántos de ustedes les interesa hacerme una preguntaza no importa que sean repetidas no importa nada de eso yo las voy a responder solamente como dije anteriormente si es una pregunta con falta de respeto a mí o principalmente dentro de algunos de ustedes obviamente yo esa persona directamente la voy a bloquear y obviamente no voy a leer ese mensaje pero esta comunidad es brutal esta comunidad ha ido creciendo la última vez como les dije éramos tres mil y hoy en día somos más de 12 mil así que les agradezco brutal y desproporcionadamente este apoyo y de hecho este vídeo es por eso agradeciéndole a todos ustedes como me apoyan en los vídeos como me apoyan en los directazos les agradezco de corazón y les deseo que estén pasando unos días bueno yo sé que complicados pero que se estén cuidando mucho y que estén disfrutando de los buenos momentos verdad porque siempre en estos momentos difíciles es cuando salen las cosas las obras de caridad más brutales mis amigazos así que bueno espero que les interese este tema espero que me puedan ayudar y como siempre digo sin ustedes yo no sería absolutamente nada y se viene la frase mítica mis amigazos viva la liga y pura vida